¡Gracias! ¡Buen partido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Puede mi puta! ¡Y doy partido! ¡Gol! 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 ¿Qué crees que no le hicimos las goles tampoco? ¡Vamos! ¡Gol! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, partido! ¡Vamos, Garancho! ¡Vamos! ¡Vamos! Felito ¿Quién toma? ¡Ambuena! 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 ¡No! 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 ¡Vadía! ¡Leo! ¡Leo! ¡No! ¡Van a vivir siempre pasar para allá! ¿Qué te expliques? ¡No ves! ¡Ven a la área! ¡Ven a la área! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡La pelota! ¡Atráeme! ¡Van a la área! 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 ¡Van a la área ¡Vamos, Kille! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo! ¡Vamos mi pan! ¡Dale Franco! ¡Dale Franco! ¡Dale Franco! ¡Cierra atrás! ¡Cierra atrás! ¡Cierra atrás! ¡Cierra el balón! ¡Dale, dale Kille! ¡Eh chavano! ¡Pipa! ¡Pipa! ¡Legote! ¡Fuera, Lul! ¡Muy bien! Buen partido, Matías abriste el marcador para el empate, bueno, el penal como es, el palo te lo negó pero merecían, creo que merecían más ventaja en este partido que no superiores totalmente Sí, sí, creo que empezamos con un gol en contra bastante duro, empezar así, no la serie y bueno, rápidamente por suerte nos pudimos empatar, seguimos el ritmo de partidos, creo que equipo contra equipo seguimos mejor a Yur pudimos hacer el 2 a 1 y en segundo tiempo, bueno, sí me tocó, me tocó rar, lamentablemente son esas cosas porque, un día que la quiero va a ver un palo, la fruta va a caer tranquila y no se mete, pues no se sabe, de la vida pero bueno, rápidamente después pudimos hacer el tercero así que, bueno, un buen resultado, 3 a 1 al Quirayá, jugase la vida y salí campeón, no pedazo ganaron todas las límites, pienso yo si acá juegan igual yo creo que está asegurado el campeonato porque no llegaron casi nunca salvo una escapada, no es cierto del número 8 de ellos que les llevó peligro, tapó bien Juan Cruz, Leguizamón, después fue todo de adiós Sí, yo creo que igual hay que tomar recado en un par de jugadores que tienen eso hoy les faltó por ahí uno de los mejores que tienen, un delantero hay que tomar recado en eso y hacer nuestro partido nosotros en todas las canchas que nos fuimos a jugar fuimos a ganar, así que no sabemos esperar así que vamos a ir allá, sabiendo que estamos ante la 1, pero tampoco quedándonos tenemos que ir a buscar el partido si no podemos ganar, empatarlo y hasta el momento